Bueno, Luis Abinader no ha salido fácil, se ha tripeado a Danilo Medina. Mira, tripearse a Danilo Medina no es fácil, porque Danilo ha sido presidente de ocho años, ha tenido un control del PLD muy férreo, incluyendo en el periodo más dominante de Leonel Fernández, él aguantó su fundazo, aguantó ser la figura secundaria, pero aún así con parte importante de la estructura peledeísta, y sabemos, llegó al poder y, coño, tomó venganza contra Leonel Fernández y le dio en la mamacita. Entonces hablamos de una persona que tiene mucha sapiencia y que sobre todo sapiencia en el tigreaje político. Y en su discurso ayer de la Constitución, el presidente Luis Abinader pues dijo, bueno, yo me pongo candado y elimino el transitorio aquel, o impongo el transitorio aquel, el transitorio, a pesar de que me han, o sea, habían negociaciones, no menciono a quién, pero habían, o atisbos de negociaciones, emisarios, para rehabilitar a otras figuras políticas. Rehabilitar a quien gobernó en 2016. Rehabilitar a otras figuras políticas a quien gobernó en 2016. Ya, no necesitaba. Exactamente, a quien gobernó en 2016, no tenía que decir nombre. O sea, él dice, mira. A Danilo Medina lo puedes decir. Tú, mira, tú querías volver. Tú querías volver y yo no te lo permití. Eso es lo que él está diciendo. A ver, ¿tú sabes cuál fue la respuesta de Danilo Medina? Sí. Te voy a decir esta. ¿Cuál batida? ¿Cuál batida? ¿Cuál batida? Exactamente, ¿cuál batida? Y él dice, no, no, Danilo dice que eso es mentira, que eso no es verdad, y que el primero que se pone, que se puso candado fue él. ¿Tú ves? ¿Cuál batida? ¿Cuál batida? Entonces tú dices, no, el presidente Medina, mire, no fue así. No, qué descaro. Usted, no, eso no fue así. Qué descaro. A usted, a usted, quien le puso el candado en el 2015 fue Leonel, que dijo, mira, vamos a ponerte transitorio. Está bien, voy a aceptar la negociación, porque todos los cañones estaban contra Leonel ahí. Está bien, vamos a aceptar la negociación, pero tú te vas a poner, ¿verdad? Vamos a ponerte transitorio para que tú no vuelvas. No vuelvas en el 20. Y como bien sabemos, en 2019 tenía todas las intenciones de volver. Y estaban preparándose de los peleadistas, de danilistas, para eso. Y una llamada fue que lo detuvo. Mike Pompeo, entonces secretario de Estado, le dijo a Danilo, tú no vas, demóntate de ahí, mi hermano. Y ya. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Entonces, conchole. No, y que no, que él no negoció, que es mentira, que él nunca habló con el PRM. Que él nunca habló con el PRM. Que eso no le interesaba. Ay, por Dios. No le interesaba. Sí, siempre se ha jugado con esa vaina. Siempre se jugó con eso. Ahora, independientemente de que Abinader, ¿verdad? Haya hecho todo esto y haya dicho esto y toda esta vaina. Hay cosas que yo quiero destacar también, Maracayo. Que quizá no tiene que ver con esto. Es hasta ridículo que llegue a ser la clase política dominicana. Incluyendo estos legisladores, sobre todo estos legisladores, estos senadores, diputados, esa vaina. Tú viste ese videíto de que tirando las llaves al mar. Sí. Dios mío. De los senadores oficialistas y aliados. Y ahora, la verdad, men, que... ¿Verdad que uno no deja de sorprenderse los ridículos que son estos legisladores? Son unos payasos, men. Son unos payasos. ¿Sabes las cosas que hay que hacer en este país? Las cosas en las que hay que fiscalizar a este gobierno. Y mira a los tigres tirando llave y vaina. Burlándose de uno. Burlándose de uno porque la constitución más democrática no es esta. Ni esta es la acción más democrática del presidente. Tú sabes que hay algo que ha pasado un tanto de esos layos. Y yo eso ya lo he consultado con unos cuantos juristas. Y es que cuando se hace esta reforma constitucional, dice uno de esos artículos, de esos incisos, qué sé yo, no puedo hablar, no tengo esa experiencia técnica para decirlo, pero básicamente dice que se elimina la figura del referendo para reformar esa constitución que se reformó. Esta constitución que se reformó no aplicaba la figura del referendo para reformarla. Y eso es democrático. Es decir, vamos a ver, que para reformar la constitución, en la constitución vieja ya, se necesitaba un referéndum. ¿Y qué hicieron? No era necesario la figura del referendo para reformar esta vaina. Oh Dios, un asalto. O sea, yo no, o sea, para mí no hay forma más antidemocrática que esa. Y me hablan de que es la más democrática de la reforma. No entiendo. Ah, porque se tiene el poder. Bueno, usted podrá tener el poder, pero no necesariamente tiene la legitimidad. Y la legitimidad es la del pueblo. Y para una reforma tan controversial como esta, que no se le veía mucho sentido, creo que la mejor forma de legitimarla era siendo un referendo. Ah, que vamos a gastar cuarto un referendo, que... Pero, ustedes no lo dicen. La democracia no es cara. Bueno, la democracia es cara. Cuesta la democracia. Bueno, pues vamos a hacer un referendo. Es un mecanismo democrático que legitima a cualquiera a ver si era verdad que era necesaria la constitución. Y lo da para allá. Sí, un referéndum con el 46% que no votó por Luis Abinader. Pero, tú sabes que... Bueno, hay que reconocer, vamos, que Luis Abinader sí se puso él su transitorio. Eso fue una iniciativa de él. Sí, claro, claro. Él hizo Harakiri horas después de ganar. Sabemos que Danilo mintió, ¿verdad? Cuando dijo, no, él no fue el primero. Yo fui el primero y yo me lo puse. Nosotros todos sabemos ese cuento. Todos sabemos ese cuento. Que fue la condición que Leónel Fernández le puso para poder apoyarlo. Para que se relija. Ahora bien, este asunto de Abinader, de no ir más, de hacer este bulto, de poner un candado, señores, es cumpliendo una orden de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, desde un tiempo para acá, cuando ya está habiendo el crecimiento de Rusia, de China, y toda la debacle que ha tenido Estados Unidos, ha querido asegurar con mano de hierro su patio trasero. Sí. Y ha visto que una de las formas más efectivas para asegurar eso es implementarle su modelo, el modelo que tiene en Estados Unidos que le ha funcionado, el modelo dos años y nunca más. Dos periodos y nunca más. Dos periodos y nunca más. Implementarlo aquí a estos países, a su patio trasero, porque ellos han visto que cuando un presidente pues dura más de dos periodos, pues ya se le sumen los humos a la cabeza. Los Estados Unidos están cansados de eso ya. Hace mucho tiempo. O sea, tienen décadas en eso. Yo diría que de cuando Trujillo ya ellos están viendo que aquí, ¿me entiendes? Fíjate, Trujillo, tuvieron que salir de él porque, hombre. Entonces, ellos, al avance de los otros imperios, ¿verdad? Ellos quieren y la influencia de los otros de los otros imperios emergentes en nuestra región, en su terreno, ellos quieren asegurar y quieren evitar que estos presidentes que van más allá de dos periodos, pues se crean independentistas, se crean soberanos y quieran hacer negocio con los enemigos o los adversarios comerciales de Estados Unidos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Danilo Medina, que fueron tan obvio de llamarlo, todos sabemos qué se movió allí, todos sabemos el acercamiento de Danilo Medina con los chinos y todo eso, hasta el punto de que no, no, hay que llamarlo directamente. Ahora, con el caso de Abinader, no hubo, no hubo la necesidad de hacer una llamada pública, porque en el caso de Danilo Medina, esa llamada la hicieron pública a ellos, para que no, pública a ellos, me refiero a los Estados Unidos, porque siempre el presidente nunca hubiese salido de ahí, no, hubiese dicho, bueno, yo hubiese dicho lo que hizo Abinader ahora, una iniciativa mía, un candadito a la mano, yo no voy más, obviamente, es que no es porque tú querías no ir, es que te impiden no ir, es que de aquí en adelante, el presidente que opte por ir más allá de los periodos aprobados por los Estados Unidos, pues va a tener que, no sé, nada que recibir, imagínate tú, y de eso tenemos que estar bastante claros, señores, bastante claro, además, el presidente, como dije en un corte anterior, vendió su alma al diablo, se comprometió demasiado para llegar al poder, imagínate, está prácticamente gobernando bajo chantaje de los Estados Unidos, tiene que hacer todo lo que los Estados Unidos le digan. Sí, porque aquí tiene muchos flancos débiles, le condenaron a un diputado, por tráfico de sustancias ilícitas, nada más, tiene otro, otro funcionario que era, como se llama, Yamil Abreu, creo que se llama, también, y esos dos cantaron, está claro, de luna, hay mucha información, hay mucha debilidad que tiene este gobierno respecto de Estados Unidos, que los peleadistas se manejaban mejor en ese sentido, hay que reconocerlo. Por eso la ley está, el proyecto de ley de la cuenca del Caribe, que es una cosa tan burda, o sea, algo que usted lo lee y usted dice, no, pero esto tiene que ser una cámara oculta, porque esto no puede ser, o sea, y que el presidente se ve obligado a decir, sí, no, apoyamos el proyecto, cuenten con nosotros, un tratado, un proyecto de ley que sencillamente nos entrega a los Estados Unidos con papel y todo, pero sin la responsabilidad económica de los Estados Unidos, no es decir, me entrego a, me adoptan y yo tengo la obligación de obedecer en todo a mis padres adoptivos, pero mis padres no tienen ningún compromiso conmigo, de mantenerme, ni nada, yo me busco la vida como yo pueda, pero yo sí tengo que obedecer a mis padres adoptivos, ese es el contrato. No, pero firma el tratado aquel marítimo que empeña nuestra, que entrega nuestras aguas para exploración de yacimientos petroleros, de gas en República Dominicana, una potencialidad que tenemos en ese sentido, se lo entregamos a Holanda, que es lo mismo que Estados Unidos, porque están aliados, son lo mismo, o sea, es lo mismo, es la anglósfera, aunque no te habla, aunque el neerlandés no es igual que el inglés, aún viene en esa lengua madre, o sea, tienen ese parentesco, es la anglósfera, entonces, claro que sí, lo que dice es muy importante, muy importante para aquellos que piensan que Donald Trump es la panacea de nosotros, Donald Trump nos conviene en ciertos aspectos, pero no en todos, a la hora de la hora, sigue siendo un halcón imperial, claro, vamos a tener cierto alivio con el tema de las ONGs que tanto interfieren, intervienen en la República Dominicana, tienen cooptada la educación, por ejemplo, totalmente cooptada nuestra educación, enfrentarlos ya con Donald Trump sería más fácil, pero, los dominicanos tenemos que estar muy claros que el próximo presidente que llegue ahí tiene que comprometerse con la soberanía, con la soberanía, y la soberanía implica no poner todos nuestros huevos en una canasta, estamos clarísimos con eso, todos los huevos no se pueden poner en una canasta porque nos vamos a seguir jodiendo y no vamos a encontrar nunca el desarrollo, porque a Estados Unidos no le interesa el desarrollo de República Dominicana, nunca le ha interesado y menos ahora que como imperio está seriamente tocado, seriamente tocado, menos ahora, pero, pero ven acá. No, hay algunos, los cambios que pueda significar Donald Trump para el país mayormente se van a ir en lo de la agenda famosa. Sí, que es un alivio, pero no, pero no, no lo es todo. Pero en los temas neurálgicos de la sociedad dominicana, seguridad, soberanía, incluso, señores, el tema haitiano, no esperen grandes cambios. No se va que eso, eso va, eso va igual, eso va igual, eso va igual, con menos, ¿verdad?, con un poco menos de celeridad, con menos celeridad, pero va, pero va, va igual, por eso le decía a la amiga Rebeca Fiallo que cuando se decide esta agenda, este plan, de verdad, de acelerado de unificación, fue en el gobierno de George Bush, padre, republicano, vamos a estar claros, vamos a estar claros, y Donald Trump va a estar ocupado en su aislacionismo en Estados Unidos, en una reunificación, y no va a dejar, no va a dejar que esto se le vaya de las manos. Pero vamos a ver, ¿quién fue que se puso guapo con Danilo Medina por el acercamiento a los chinos? Fue Donald Trump. Fue Donald Trump, y Donald Trump ve a China como el enemigo número uno. Claro, o sea, igual que lo ven los demócratas, así mismo lo ve Donald Trump, ellos están unificados. Claro, nosotros vamos a seguir con las mismas limitaciones de poder tomar medidas soberanas. Claro, claro, y uno dice todo esto, Maracayo, porque todo esto está relacionado, señores, los BRICS que se reunieron la semana pasada son el 50% del Producto Interno Bruto del mundo. O sea, es la mitad del PIB del mundo y creciendo. O sea, que van a superarnos a Occidente. y que fue un error no haber incluido a Venezuela. Fue un error que yo de verdad no sé cómo Putin no le hizo mucho caso a eso, porque Venezuela, ok, tú lo miras ahora, Venezuela está en decadencia, una crisis, no está produciendo casi nada, pero es que... Pero siempre va a tener potencial. Pero Venezuela es la mayor siempre lo va a tener. Siempre lo va a tener. debieron incluirlo. Y todos estos señores tienen mucha relación con la debilidad de Luis Abinader. El entreguismo de Luis Abinader tiene todo ese tipo de relación. No esperen nada soberano de parte de Luis Abinader ni de quien le suceda en el PRM. porque si a él le da, que imagino le va a dar, para perfilar y quizás y sin quizás imponer a su delfín que sería Raquel Peña, va a ser lo mismo, señores, exactamente lo mismo, es más, quizás peor, quizás peor. Recuerden que hace unos días Abinader dice, bueno, pone ahí a Homero que lo diga, 10.000 deportados semanales, inmigrantes ilegales haitianos y de inmediato, casi al día siguiente, le dice, dice Raquel Peña, no, no, esta situación de esto haitiano hay que legalizarla, legalizarla, oye las palabras mágicas, legalizarla. Entonces, no, no se sorprendan que va a pasar exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, recuerden que ellos dos tienen sus asientos en el Foro Económico de Davos que son los que diseñan esta agenda 2030 que ha sido postergada, Maracayo, como no ha sido exitosa la implementación en muchos de los países, pues va a ser postergada al 2045 porque los planes no se dan, los planes geopolíticos, geoeconómicos no lo logran cuadrar y yo creo que eso es, señores, lo que tenemos que aprender, tejer nuestras alianzas de modo que uno no tenga que pagar un peaje ideológico, ¿por qué tengo yo que pagar un peaje ideológico? ¿por qué yo tengo que estar, porque yo tengo que estar aceptando que una universidad como UNIBE tenga una carrera de estudios liberales, estudios de que si yo que liberales y ahí cuando tú ves es toda una agenda de lo que se está dando ahora en el progresismo estadounidense, licenciatura en estudios liberales creo que se llama, esa es la carrera que te está dando UNIBE, ¿tú lo sabías? eso me la callo, una carrera que te está dando, licenciatura en estudios liberales, ahí te enseñan el tema de la decolonización y te van y te van haciendo la incepción de que nosotros República Dominicana pasamos el mismo proceso que la esclavitud y que la colonización de esos colonos valga la redundancia estadounidenses y ese maltrato que le hicieron a los negros por ejemplo. Explícame, espera, ya va, ya va, o sea, nos están comparando con los colonos estadounidenses y su lucha contra la corona británica la licenciatura en estudios liberales lo que se va a encargar es de importar esa carrera que se da en las universidades estadounidenses. la historia dominicana se va a ver bajo ese prisma o sea es una es un detutane de nuestra identidad eso es lo que te estoy diciendo al final del día es un detutane donde el español es el malvado y si yo hice mal como colono estadounidense pido perdón pero los españoles fueron peores que nosotros eso es lo que te van a decir si lo primero es que habría que revisar si nosotros en la en teoría éramos colonias españolas éramos una extensión de España que no fuimos colonias nunca éramos territorio español claro igual pasó en toda en toda hispanoamérica como se llama la isla la española la española claro es totalmente diferente nuestra historia a la historia de los Estados Unidos muy pero muy diferente muy diferente y el tratado de la cuenca del caribe lo que tú mencionabas ahorita nos va a incorporar a 17 islas que fueron colonias de la anglósfera tanto de Inglaterra como de Estados Unidos bueno como de Estados Unidos porque Islas Vírgenes también es un territorio ¿verdad? digamos de esa vaina que hace Estados Unidos que es un territorio de ellos entonces nosotros vamos a estar aliados a ellos sin tener nada en común porque ¿qué común culturalmente tenemos con Jamaica? más allá de lo talentoso que era Bob Marley más allá de lo talentoso que es Bob Marley que es un gigante ¿qué tenemos en común con Jamaica? ¿qué tenemos en común con turcos y caicos? en San Martín bueno que van dominicanos allá San Martín Aruba que van dominicanos Aruba pero eso no son territorios no son territorios que tenemos una cultura afín porque no fueron territorio español yo creo que Unive ¿no? hablas de Unive hablo de Unive Unive debería mirar a España en vez de estar mirando a los Estados Unidos y así se llama exacto es la ironía se llama Universidad Iberoamericana porque en España aquí están nuestras raíces y además nosotros hemos sufrido por siglos siglos señores siglos hablo desde del descubrimiento del encuentro de estos dos mundos hemos sufrido de una y nos vemos afectados ahora en nuestro limitamiento del conocimiento por una leyenda negra hacia España de los países anglosajones hacia España una leyenda negra que nos ha privado a nosotros los latinos de conocer múltiples de pensadores intelectuales artistas creadores inventores españoles que han contribuido a la civilización al mundo que lo han ocultado que lo han ocultado o sea nosotros podemos mencionar un sinnúmero de escritores íconos de la literatura universal de procedencia anglosajona pero cuando te vas a a enumerar los escritores por ejemplo de la literatura española ves que tus conocimientos son limitados y no es porque no lo hayan tenido es que no nos ocultaron nos lo siguen ocultando yo por ejemplo cuando cuando yo descubrí este asunto de la leyenda negra y me puse yo a investigar mis raíces en España yo no dejo todos los días de descubrir pensadores artistas grandes inventores españoles increíble así mismo inventores gente que filósofos filósofos tanto antiguos como modernos claro y gente y gente que tiene un valor increíble y que inauguraron movimientos a los que se adhirieron los franquistas que tú tienes que hacerlo porque la historia es esa Maracayo cuando tú haces una evaluación de la historia como uno hace una revisión de la historia tú pones la cosa en su lugar y tienes que hacer un ejercicio verdadero de objetividad vamos a recomendarle a las personas que por ejemplo por decir uno le busquen a Gustavo Bueno Gustavo Bueno es el contemporáneo prácticamente es decir uno de los grandes filósofos de habla toda su obra o sea uno dice de los grandes filósofos de habla de los grandes filósofos del mundo claro claro para mí para mí para mi gusto y para mi limitado conocimiento es el más importante de los últimos 70 80 años así es hay videos de él en youtube y a través de los videos de youtube motívense para adquirir su obra que es extensa y recientemente usted busca la obra de Marcelo Gullo que ese es historiador escritor argentino ese si es contemporáneo porque está vivo y coleando y creo que no tiene más de 62 63 años ese sigue escribiendo y sigue hablando de la hispanidad en gente como ellos dos que uno tiene que ir basando señores ustedes saben que nuestra el conocimiento de nuestra verdadera identidad nuestro conocimiento de la identidad hispanoamericana pero también también que sea el puntapié de algo de un movimiento de movimientos políticos de ideologías políticas que puedan verdaderamente defender nuestros intereses porque si no estamos cogidos señores si no vamos a seguir con la misma miseria vamos a seguir con la misma el mismo atraso vamos a seguir con lo mismo señores esta visión del mundo que nosotros tenemos no nos pertenece si si independientemente que yo tenga aquí una camiseta del arsenal que me encanta ese equipo equipo inglés pero miren así como yo tengo esto yo tengo suficiente conocimiento para saber que esto no es lo que me representa a mí yo soy dominicano yo soy de la iberofonía yo represento eso y de ahí yo vengo como dicen lo cortés no quita lo valiente y de eso y de eso Luis Sabinader está conteste y no nos representa Luis Sabinader no nos representa eso Luis Sabinader representa a Estados Unidos ideológicamente él es eso no claro pero que además él es él es un neoliberal y el gobierno Luis Sabinader permite que esa licenciatura en estudios liberales se desarrolle en la universidad iberoamericana como si nada no y para los que me ven en la gorra a mí me encanta a mí me encanta dar la bandera a los Estados Unidos uy lindísimo me parece un diseño y el pueblo estadounidense es una cosa impresionante pero que Noanchonsky es estadounidense Noanchonsky es estadounidense Malcolm X era estadounidense ya ¿me entiendes? y de orgullo estadounidense Stockley Carmichael era estadounidense porque es que se quieren aprobar o sea vamos eso no es de un grupito Estados Unidos no es de un grupito no es de un pensamiento único no y más estamos hablando de uno de los países más diversos en pensamiento y en todas las lo único claro obviamente que los quienes los gobiernan tienen un pensamiento único para su política exterior que es ya ustedes saben que jodernos a nosotros para ellos mantener su imperio su consumo bueno señores nos fuimos ahí en divagaciones pero esta es la quinta pata José Maracayo Edwin Cruz recuerda suscribirte activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo compartir recuerda que estamos en Siembra TV canal 503 de Win TV para el Gran Santo Domingo y también para el Cibado Central nos vemos en los principales canales de los sistemas diferentes de cable 1 a 2 de la tarde y la retransmisión de 8 a 9 de la noche de la noche Gracias.